¡Suscríbete al canal! 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 Un personaje que uno que tenía que hacer era patear en el piso y no podía ver. Vos no avisen y... Por favor que no suene otra alarma. Vos necesito tomar agua. Ah, me estabas empujando, no entendía que he pasado. Chechistosos, ¿quién va a abrir? ¡Ah, pará! Podemos dormir acá. ¿Aca no podemos dormir? A ver. No me voy a configurar nada. Eh, creo que con la B corta. Sí, con la B corta, abajo a la izquierda. Apaga el auto. Ah, sí. Tiene mucho dolor para dormir, pará. ¿Tenemos todos los vidrios? Sí. Pará, pará. Todo tomo más píldoras que no puedo dormir. Ahí puse dormir yo, eh. Los espero a ustedes hasta las... 6. Pasa que hubo un problema de que alguien me puso una copitaza en el pecho. Pará, no tengo más píldoras. He ido con 9 milímetros encima. Yo duermo con la escopeta a la mano, así que si llega a pasar algo... ¿Te gusta dormir acá? Le duermo a la mano. Sí. Sí, sí, sí. Ahí abajo. Ayuda, ayuda, ayuda. Que esto no es consentida. ¿Te dio? ¿Te dio? Sí, sí, me la puso, boludo. Daño crítico. ¿Pero te mordió? Laceración, rasguñado, espera. ¿Sí se mordió? ¿Vendas? ¿Analgésicos? Me estoy poniendo vendas, necesito, sí. No, tiritas me puse, no tengo vendas. A ver, ahí te tiramos. Ahí tenés vendas. Tomá eso, tomá bote desinfectante, tratá de usarlo antes. ¿De dónde salió el hijo de puta, boludo? Por eso estábamos acá. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué todos empecéis a matarme? Y no te morí, hijo de puta. Estás el más sabroso. Eh, che, ¿por qué me pistola está llena de pelotudeces, boludo? Me voy a poner por acá. Cúrame un poco, boludo. Subiste el auto, subiste el auto. Creo que nos quedamos sin una ventana igual. Sí, porque si le entró es porque le pegó. ¿Pero qué onda? ¿Por qué no nos despertó? Estaba rompiendo la ventana el auto. No escuché el ruido. A eso de las 5 escuché el ruido y... Ya eran las 7. Es loco que estaba masticando el brazo y seguido durmiendo, eh. Sí, pero tranquilo. Es un húmedo que estoy teniendo. ¿Esa puerta de atrás está cerrada? Esta... Sí. Acá hay una puerta abierta. Igual el zombi rompe, no... ¿Cómo estás de salud? Sí, ahí... Va recuperado, eso seguro, pero... A ver, chequeo médico. Va a llevar tiempo. Tengo el paso de su prevención. Uy, está todo vendado, loco esto. Parece que el zombi te pegó un tiro también. Jajaja. Mientras esperábamos que Koro se curara, Fer encontró una armadena, así que ya nos estamos preparando para salir. No se veía el plan ahora. Y ya que tenemos armadena podríamos ir a la comisaría. Sí. Vamos, vamos, vamos. Denme dos segundos y termino de... Comer algo, porque estoy hasta las bolas de... ¿Vos estabas acá en el almacén ya, Fer? No, estoy enfrente. No, no, no. No, no, no. Me ganas. Bueno. No, abro la puerta. ¿Todo poco? No estoy. No, no. El último fue Fer. LTA. Acá no sale nadie. ¿Encontraron cartucho de escopeta? No. Bueno, Fer, entonces seguimos. Al infinito y más allá. Sí, me parece que ese conjunto de trailer no fue el que pasamos... No, no. ¿Te acordás? Sí, sí, que estábamos buscando para hacer una base y al final... Sí. Ojo que puede haber, dejé un par de fiambres vivos. Esa camionetita que ven a la derecha es la que yo decía... Por acá. Ah, mirá qué bonita. Sí, pero está... Ah, acá está... El lugar que... Yo le decía hacerlo vasco, una vez pasada. Sí. Es acá a la derecha. Ups. Uy. No doble muy abierto. Uff. Sí. Bueno, junto. Ángulo de giro, not found. Está el... Control crucero en 10. Acá va a haber que sacar las armas, eh. Yo trato de juntar. ¿Dónde vamos a bajar? Así es, ¿qué hago? No, no. Dale, seguí, 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 seguí. Da la vuelta. ¿Acá? La idea es... No, no. La idea es perseguirlos, juntarlos a todos... Y en primera instancia llevárselos. Voy a tratar de llevármelos para acá enfrente y... Y después pido la vuelta rápido. Se tiran de las ventanas. Sí, estamos haciendo ruido. Todo re mal. Ojo Fer, que estoy acá. Sí. Te dejo en paz. Genial. Un veler. Uy, ¿qué es lo que suena ahí? Era una alarma de una de las casas. ¿Vas a poder romper una ventana? Sí. Van a ir todos para allá. Vamos a que vamos a tener que estar en silencio. Fer, vos sos el último, vos los traes, eh. ¿Y yo qué? Me bajé a pelear. Ok. Pensé que estábamos todos... Queda atascado en el pasto. Ah, tengo una idea. Hay un camión de bomberos acá. Voy a prender la sirena. Ahí los atraigo. Tráelos acá para el camión de bomberos. Así desapareces. No, mejor no, porque si no no me puedo llevar. Ah, pero le quedemos del barrio. Aprovechemos que tenemos armas y... El tema es que estamos medio cansados. ¿Vamos? 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 Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.